Para la introducción del tema, ofreceré ahora la palabra al señor Alfonso Quiñones, Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral. Muchas gracias, señor Presidente, por ese anuncio inicial. Señor Presidente, señores representantes permanentes, el tema de competitividad todos sabemos y estamos claros de la importancia que tiene para nuestros países y para lograr su desarrollo sostenible. Los jefes de Estado y de Gobierno en la declaración de Puerto España señalaron que, y abro comillas, debemos continuar haciendo un particular esfuerzo para promover el desarrollo sostenible de economías pequeñas y vulnerables del hemisferio, mejorando su competitividad. Asimismo, en esa misma declaración, los jefes de Estado y de Gobierno señalaron que continuarán promoviendo mayor responsabilidad social empresarial y mejor competitividad, a lo cual contribuirá el Foro de Competitividad de las Américas, que se celebrará, obviamente, que se celebró en Chile en el 2009, y sobre el cual la representante de Chile nos va a hacer una presentación. Señor Presidente, conociendo la importancia que el tema tiene, los Estados miembros incorporaron en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo, que es lo que guía nuestras actividades de cooperación, un párrafo donde explícitamente se incorpora el elemento de la competitividad. En él se dice, los Estados miembros se comprometen a promover la cooperación para apoyar las actividades que mejoren la capacidad competitiva de los Estados miembros, en particular de las economías más pequeñas, incluyendo un diálogo multilateral sobre políticas en el tema de competitividad y la promoción de alianzas público-privadas. En este marco, señor Presidente, y en virtud de la experiencia que hemos tenido en la Secretaría, a través de la creación de redes, para que a través de ellas se pueda conocer más sobre lo que se está haciendo en cada país, sobre el tema puntual, en este caso, de la competitividad, se pueda además conocer de esas experiencias exitosas, además de conocer las experiencias exitosas, cooperar en el intercambio específico de esas experiencias y también poder promover el diálogo en este tema, se decidió crear, y en el marco del mandato de los jefes de Estado y de Gobierno, así como del Plan Estratégico de Cooperación, una red interamericana de competitividad. Esta red va a abordar los mismos temas que acabo de mencionar, fomento al diálogo en el tema de la competitividad, conocer de las experiencias exitosas que se han tenido en los países sobre este tema, que han habido muchas, y además promover ese intercambio a través de programas y actividades de cooperación. El espíritu y el objetivo último es el promover el desarrollo económico y social y la creación de empleos en nuestros países. Siendo el tema de competitividad uno tan amplio y que aborda tantas áreas del quehacer en nuestros Estados miembros, la composición, o más bien los actores que participan en esta red son variados, pero primariamente los participantes en esta red son las autoridades gubernamentales responsables en la promoción de la competitividad. Pero también hay un reconocimiento sobre la importancia que tienen los actores público-privados como los consejos de competitividad, y por ello también se ha invitado a estos consejos de competitividad o aquellos entes responsables de promover la competitividad en los países a que también formen parte de esta red. El sector privado, las asociaciones empresariales, la sociedad civil, organismos internacionales, agencias de cooperación, y también las universidades han sido invitadas a formar parte de esta red. Esta red, con ocasión de la reunión que se celebró en Chile, fue presentada a los ministros de Economía que se reunieron con ocasión de esta reunión. Y recibió una unánime acogida, la cual fue muy positiva. Tuve la oportunidad, y agradezco a Chile la oportunidad de haber podido presentarles a los ministros el concepto de la red, y ellos la acogieron con todo entusiasmo. Pero además, con ocasión del evento en Chile, se reunieron los consejos de competitividad, y a ellos también hubo oportunidad de presentarles el concepto de la red, y ellos también lo acogieron con mucho entusiasmo. Ahora estamos en la etapa de la implementación. Ustedes estarán recibiendo en sus misiones copia de una carta que se estará enviando a sus gobiernos para que confirmen quién sería el responsable gubernamental para darle seguimiento a esta red interamericana de competitividad. Y termino con un comentario, señor Presidente, que ha sido la experiencia que nosotros hemos tenido en el manejo de otras redes, como la red interamericana de protección social, o la red en el tema de energía. Para que estas redes funcionen, debe de haber apropiación de los actores en los países. Y es por eso que nos interesa muchísimo la identificación clara de quién va a ser la contraparte en cada uno de los países en el tema de competitividad para poder lograr los objetivos que se esperan con esta red. Agradezco la oportunidad que se nos ha dado, señor Presidente, y ahora se le pasaría la palabra con su venia a la delegada que viene de Chile para que nos presente las conclusiones sobre el foro de competitividad. Muchas gracias.